¡Olé, olé, olé, quinte, quinte! ¡Olé, olé, olé, tí lo santanoso, eh, oé, oé! ¡Olé, oí, 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 oé, tí lo santanoso, eh, oé, oé! ¡Ya vamos a los siglos que trabajan en su float, yo voy, océ, ¡olé, quinte, quinte! Olé, 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 o extraterrestres, ya no sé si decisiones, ¡Olé, olé, 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 y te sale! ¡Samo' siempre cuáles, campeón, olé, y te sale! ¡Olé, olé, olé, y te sale! ¡Samo' siempre cuáles, campeón, y te sale!